vamos a romper el cristal wey esperate wey Dario quien esta adentro? quédate Dario quien esta adentro? quien esta adentro? quebra el vidrio wey quebra el vidrio no hay nadie no hay nadie no hay nadie dale wey no hay nadie 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 agregada quebra el vidrio cierra las puertas wey y y y y y y y y ¡Vámonos!